Sin duda alguna, un rostro representativo en las telenovelas mexicanas es el del primer actor Andrés García, que gracias a sus encantos masculinos, una agradable personalidad y su increíble talento, ha encandilado a muchas fans alrededor del mundo que lo han convertido en un símbolo sexual. Lo que sigue en cada paso artístico que él da en su carrera y en cada nueva historia, donde gracias a su incomparable don para la actuación, logra convencer y conmover hasta los corazones más duros. Andrés García nació el 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana. Años después, se nacionalizó mexicano. Es un exitoso actor, director y productor. Vivió una infancia tranquila cerca de sus padres que tenían ascendencia española. Su progenitor fue Andrés García Calle, mejor conocido como La Calle, un famoso aviador del país donde nació. Siendo aún muy pequeño, se mudó a México junto con sus padres donde inició una nueva vida. Por casualidades de la vida y casi sin buscarlo, en el año 1966, le ofrecieron la oportunidad de actuar en una película de acción llamada Chanot. Cuando él tenía 25 años, él aceptó la propuesta e inmediatamente se dio cuenta que a eso se quería dedicar toda la vida. Esta cinta le abrió las puertas de la actuación ya que logró ser un éxito en taquilla. Este talentoso actor, después de trabajar en el cine, se dio la oportunidad de incursionar en el mundo de las telenovelas. Como yo sé que nunca, Las Gemelas, Ana del Aire, Velo de Novia, Escándalo, La Mujer Prohibida, El Privilegio de Amar Mujeres Engañadas, El Cuerpo del Deseo, entre otros tantos éxitos, consagrándose durante varios años como un exitoso galán de telenovelas. Sin duda, Andrés García es un luchador nato, ya que por varios años sufrió muchísimos problemas de salud que hoy en día sigue arrastrando, como cáncer en la próstata y leucemia con los que batalló y salió airoso, sin darse por vencido nunca. Él se casó tres veces, tiene 16 hijos, de los cuales algunos le siguen sus pasos en la actuación. La triste historia de Andrés García comienza debido a sus diversos problemas de salud. Luego de superar el cáncer de próstata, vinieron otras enfermedades. En la actualidad, el actor cuenta con 79 años y se encuentra alejado del mundo de la actuación. Su última telenovela fue El Cuerpo del Deseo. En el programa Primera Mano, el pasado año 2020, él hizo una impactante revelación, cito textualmente, Yo creo que si una persona ya no puede valerse por sí misma y ya te sientes muy mal y no encuentras que tengas nada bueno o positivo que aportar, pues está bien que te salgas de la jugada, te mueres y se acabó el juego. Esto relató el actor en una entrevista en el programa de Primera Mano en diciembre del año 2020. Debido a que sus palabras preocuparon no solo a quienes lo admiran, sino a todo el medio del espectáculo, hoy te voy a dar a conocer cuáles son las enfermedades que aquejan al galán de telenovelas que lo hicieron entrar en una terrible depresión. Fibromialgia y osteoartritis. El actor de 79 años padece de fibromialgia y osteoartritis, enfermedades que le hacen sentir dolores insoportables, que le hacen recibir medicación todos los días. Andrés García tiene estos males desde hace años, y aunque ha mostrado una buena actitud, a veces no puede con ellas. Tengo estas enfermedades que me provocan dolores terribles, pero no me quiero quejar. Sobrellevo como puede. La fibromialgia se caracteriza por dolor muscoesquelético generalizado, es decir, quienes la padecen tienen una sensación dolorosa en la presión de puntos específicos en todo el cuerpo, mientras que la osteoartritis es una enfermedad que produce cuando el cartílago que amortigua de los extremos de los huesos en las articulaciones se va deteriorando gradualmente. En el año 2014, el actor tuvo que someterse a una cirugía a causa de diversas anomalías que le producían dolores en la columna, desde hace décadas, los cuales se agravaron tras el accidente vehicular que sufrió. Producto de ello, tenía fuertes dolores que le impidieron caminar por sí solo, salvo apoyado con una andadera. Para controlar las dolencias, tomaba medicamentos derivados de la morfina. Aunque ya puede caminar por sí solo, Andrés García quisiera retomar a realizar sus actividades anteriores con normalidad. Él dice que quiere meterse al mar y nadar, pero no puede porque tiene tornillos en la espalda. Andrés García formó parte del elenco de la telenovela estadounidense El Cuerpo del Deseo, estrenada en julio de 2005 y que transmitió Telemundo en el 2006. En la trama, el actor interpretó a Pedro José, un hombre de mucha fortuna, quien a sus 67 años había conseguido todo lo que quería, incluso el amor de Isabel Arroyo, una mujer joven y atractiva. Por temas de salud, Pedro José muere de un ataque al corazón, al mismo tiempo que fallece un joven campesino llamado Salvador. Como él no quiere resignarse a perderlo, reencarna en el cuerpo del muchacho. Esta telenovela fue un gran éxito en Telemundo y fue vendida a más de 50 países. Es muy triste por todos los problemas de salud que ha tenido que atravesar este actor desde que llegó a la vejez. Sin dudas, sus telenovelas han sido muy exitosas y tiene muchas seguidoras en todo el mundo que quizás no saben de estos males que aquejaban al galán de telenovelas. Desde hace ya varios años, Andrés García tomó la decisión de alejarse del mundo del espectáculo. Sin embargo, él continúa dando entrevistas para los medios dedicados a cubrir vidas de celebridades. En una de las más recientes conversaciones, el actor señaló que Luisito Rey, papá de Luis Miguel, fue el encargado de desaparecer a la madre de El Sol. Además, protagonizó una discusión con un programa en Argentina a quien los acusó de faltarles el respeto. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de la increíble trayectoria artística del señor Andrés García. ¿Cuál de todas sus telenovelas es tu telenovela favorita? La mía es la parte que hizo en Mujeres Engañadas, ese personaje que le es infiel a Laura León. Sin duda, este hombre tiene esa pasión para hacer que te creas el personaje y sentir odio y rabia por él o también enamorarte. Quiero que me dejes en los comentarios cuál de todas sus telenovelas es tu favorita. También te invito a que te suscribas a mi canal porque allí podrás ver muchísimos más videos como este. También te invito a que le des like al video si te gustó ya que me motivas a seguir haciendo más videos como este. Gracias. 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 Gracias.